Pues muy buenos días a las personas, os voy a tutear, que nos acompañáis en la sala y también a las personas que nos seguís a través del streaming. En este segundo día de estas jornadas ERST, Encuentro Internacional sobre Responsabilidad Social Tecnológica, que ya os acordáis los que estuvisteis ayer, que el lema de este año es conectando recursos para generar riqueza. En el día de ayer tuvimos un día muy intenso, con muchas aportaciones y la mañana de hoy también se presenta muy apasionante. En primer lugar, agradezco a Enrique y a Funteso el ofrecimiento para coordinar esta mesa, en la que estoy también acompañada por cuatro magníficos profesionales que pasaré a presentaros. Hablar de tecnología para la vida sin hablar de ocio, cultura y turismo, pues es imposible. Esta mesa, como decía Enrique, va a ser una mesa entretenida, porque vamos a hablar de tecnología para la vida, pero sobre todo de tecnología para disfrutar de la vida. Yo sé que aquí hay personas que trabajan también en el tema de ciudades inteligentes, y les quería recordar que este tema de ocio y de cultura es muy importante para estas ciudades inteligentes, que no nos olvidemos con tanta inteligencia de disfrutar de la vida. Mi nombre es Cristina Rodríguez Porrero, soy patrona de Funteso, y me siento muy a gusto, como le comentaba a algunos compañeros de la mesa, en esta casa, en el inserso, porque durante muchos años ha sido mi casa, hasta que me he jubilado recientemente. Agradezco que estuviera ayer en la inauguración el director general, en la mesa inaugural, y agradezco también a todas las personas, periodistas, que nos están acompañando. Hoy me comentaban en la cafetería que está teniendo mucho impacto en las redes sociales, que está moviendo el propio inserso para seguir estas jornadas. Por otra parte, en temas de ocio, turismo y balnearios, el inserso ha jugado y juega un papel muy importante, por lo que yo creo que es el sitio idóneo para celebrar esta mesa. Y bueno, les he pedido a los ponentes que sinteticen lo más posible, para que luego podamos tener también un poco de coloquio. Y preparando un poco la mesa, pues recordando que estamos en la sociedad digital, porque todo esto va de tecnología, pues cuando hablamos de Big Data, nos referimos a tres características fundamentales que ustedes conocen, las tres V's, volumen, velocidad y variedad. Pues tenemos un gran volumen de conocimiento en esta mesa, variado y diverso, y sin embargo un tiempo reducido para contarlo. Pero confío muy plenamente en el buen hacer de Ignacio, de Rafael, de Miguel Ángel y de Pablo. A ellos les he pedido que sean lo más sintéticos posible y sin más voy a pasar a presentarles al primer ponente. Vamos a seguir el orden del programa que tienen todos ustedes para no hacer cambios. Y entonces el primer voy a ir presentando a los ponentes según van a plan.